Estoy con Santiago Carvalho, este, Gutiérrez salió así Carvalho. Santiago Gutiérrez, ya tuvieron un aplauso para él, señores, señores. ¡Adiós, Santiago! Dema Stravich, la cerveza que vamos a probar hoy, señores y señores. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, gracias. Te hicimos esperar, pero bueno, vale la pena, ¿no? ¿Lo estás pasando bien? Bárbaro. Bueno, eso está bien, ¿eh? Habla bien del programa, ¿verdad? Si no la pasamos bien, ustedes que están del otro lado no la pasan bien, así que nos preocupamos por pasarla muy bien. Y fíjense lo que tenemos aquí, ¿eh? Un barril de cerveza, ¿eh? Bueno, ¿qué variedad trajiste aquí, Santiago? Esta es una cerveza rubia alemana de 9% de alcohol. ¿9? ¿Qué es bastante? Es bastante. ¿Qué es lo generalmente que tiene? ¿Cuánto tiene? Las tradicionales tienen 5 grados, más o menos. Bien, bien. ¿Y esto, cuánto tiempo lleva hacer esta partida de cerveza? Esta en particular lleva aproximadamente dos meses, justamente por la graduación alcohólica. Cuanto menos, menor graduación alcohólica tiene, lleva menos tiempo. Las de 5 grados, un mes aproximadamente. Claro, claro. Hay un auge de preparar cerveza, digamos, ¿no? Artesanal. Mucha gente se larga a hacerlo, pero bueno, vos llevas 18 años en esto. Ahí está la diferencia, que no es cualquiera que la hace porque salga espuma cerveza. Claro. Lleva mucha experiencia llevar a preparar una cerveza que sea buena, ¿no? Sí, la verdad que no es fácil la cerveza. Es algo que requiere muchísima dedicación con la cerveza. Si querés hacer una buena cerveza, no tenés sábado ni domingo. ¿Por qué? ¿Tenés que estarle muy encima? Todo el tiempo. Yo siempre lo comparo, es como una cosecha, digamos, como una siembra. No se puede dejar sola la siembra, hay que estar todo el tiempo, que tenga agua todos los días. Es una crianza, digamos. Claro. Pasa lo mismo en lo que es el vino, ¿no? Y toda bebida alcohólica lleva una crianza, digamos. Vos me dijiste algo que me llamó mucho la atención, que hay cientos de variedades de tipos de sabores de cerveza. Miles. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que se agrega el sabor a la cerveza? Y la cerveza, yo siempre lo comparo con el helado. Es una crema. Se hace una cada cervecería, o en el caso de los viñedos también, se hace una base. Y sobre esa base uno puede jugar, no hay límite. Se le pueden agregar especias como vainilla, después frutas, frutilla, manzana, lo que quiera uno agregarle. Todo lo que sean azúcares naturales, le va a la cerveza. ¿Podemos ir sirviendo una cerveza para ver cómo es la naturaleza? Esta es doble crema. Esta es doble crema, porque es de 9 grados y tiene mucho cuerpo, digamos. Es rubia alemana. Rubia alemana. De paso, hablamos un poquito de tu abuela, ¿no? Porque a ella se debe el nombre, ¿no? A ella se debe el nombre de la cerveza. Emma Stravich. ¿Y porque ella tenía algo que ver o no? Simplemente para recordarla, le pusiste el nombre. Porque justamente es una receta alemana la que yo tengo. Y justo se me dio la casualidad que mi abuela se llamaba Emma Stravich. Y le vino bien, justo receta alemana. Un alemán me enseñó a hacerla, cuando me comienzo. Sí. Mirá el cuerpo que tiene esta cerveza. Están todos, mirá, la cara de todo el mundo acá. No, no, no. Voy a tener que yo poner mi cuerpo acá. Como para ver. Decime, el verdadero tomar de la cerveza tiene que dejar los bigotes pintados, ¿no? Tiene que. Digo, ¿no? Hay que mandárselo, ¿no? Sí. Bueno. Fondo en blanco. Vamos a probar, ¿eh? Para todo el mundo allá en el que está en su casa, voy. Fondo en blanco. Fondo en blanco. Fondo en blanco. ¡BORRACHO! Digo, es impresionante, ¿eh? Fíjalo. Impresionante esa cerveza. Gracias. Tiene, es, es... Amalta. Amalta, claro. Te iba a decir a qué gusto tiene. Porque la verdad que no es algo conocido para mí. Me parece superlativo para una cerveza. Es claro. ¿Qué comparación hay cuando uno compara este tipo de cerveza con una tradicional que compran en un supermercado? La diferencia. Sí. Y bueno, primero son los ingredientes naturales. Ah, la otra tiene químicos por ahí. Tiene químicos. Y aparte que las cervezas de botella son cervezas destiladas. Como tienen mucha producción las grandes industrias cerveceras, no pueden cubrir la demanda que hay de cerveza, entonces se destila porque se hace más rápido. Ah, bien. Esta es una cerveza fermentada, por eso lleva tanto tiempo, digamos, el proceso. Entonces, ¿cómo no tenemos, no requerimos una gran producción? No hace falta destilarla, digamos. Eso me decías vos que también la producción artesanal siempre es pequeña y se puede cuidar. Cuando se desmadra, porque la producción sube y crece y exponencialmente se desmadra, digamos, ahí es donde se descuida y la calidad baja. Y ahí es donde la calidad baja. O sea que uno cuando compra cerveza tradicional tiene que saber que hay un trabajo dedicado. Dedicado. Sí, por ejemplo, yo me enfoco mucho en lo que es la calidad de la cerveza. Por eso no me importa hacer demasiada producción, o sea, si no lo hago más por amor, digamos. ¿Podemos servirle a Carla Barone que me está pidiendo por ahí? ¿Podemos servirle? ¿Cómo que no? A ver, ¿puedo intentarlo yo? Sí, señor. Vamos a ver. Lo ideal es doblar el vaso a 45 grados, que no choque la cerveza para que no pierda el gas. Ah, bien. Y despacito la canilla porque es celosa. Es celosa. Opa, es un cero kilómetro esto. Es un cero kilómetro. Fórmula 1. Para atrás, sierra. Bueno, si no le gustaba comer espuma, ya le voy a servir con espuma, ¿eh? Carla Barone, ya le voy a convidar, ¿eh? Le voy a convidar a usted, ¿eh? ¿Quiere preguntarle algo usted, Carlita, a Santiago? ¿Vos serviste eso? Sí. ¿Por qué? Ah, no, por la cantidad de espuma, digo. Por eso digo. ¿Qué quiere decir? ¿Que soy pura espuma? ¿Qué está queriendo decir? No, no, no. No me digas esas cosas acá, ¿eh? No, jamás. Te pido por favor, ¿eh? Ja, ja, ja. Bueno, Santi, escúchame, ¿dónde puedo conseguir esto? Yo ya me enamoré de esta cerveza, digo, ¿no? Y el otro que está del otro lado, en su casa, dice, ¿dónde la compro? ¿Dónde la consigo? Bueno, próximamente toda la cerveza la estoy destinando a Magídica, que se hace el 7 y 8 de octubre en el predio ferial de Trello. ¡Pávoros! Gran festival gastronómico que estaremos cubriendo, seguramente. Y ahí vamos con una cerveza de premium, digamos. Ah, mirá. Así que ahí, bueno, me pueden contactar. Bien, o sea que van, te buscan en el stand. En el stand de cerveza, Emma Strauss. Emma Strauss. Emma Strauss. Emma Strauss. ¿Lo digo, Sergio? Ahí vamos a ir con cuatro estilos de cerveza. Bien. Una alemana, una rubia alemana estándar, una rubia alemana premium, una negra alemana estándar y una negra alemana premium. Muy bien. Me encantaría probar la negra, ¿no? La Kike también, ¿no? Kike la negra vamos a probar. Esa siempre tiene un poco de fruta y especia, la negra. Bien, muy bien, muy bien, me encanta. Bueno, Carla, ¿voy con vos? No, yo tengo ganas de ver cómo está quedando el arte que está haciendo Carlos. A mí también. Porque viste que empezó un poquito con, estaba dibujando en la figura de Belén. Mientras tanto, nosotros seguimos sirviendo acá, ¿eh? Ah, bueno. Me acerco para probar, entonces. Sí, dale, veníte, veníte. Dale, mi yo. Vale. Mirá cómo te hago, mirá. Bien, muy bien. Adentro. Qué bien que la pasan ustedes. Santi, la verdad, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que compartamos esto, porque sé que hay un trabajo enorme. 18 años no es poca cosa. Y trabajando en algo que te gusta y se ve que te apasiona, ¿no? Es así. Como el primer día. Qué bueno, qué lindo. Gracias.